Vamos a otros temas, estamos ya en Interzona. Nos centramos de que en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato hay un área, una dirección de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las personas. El titular es Miguel Ángel Morales Abonce, se encuentra aquí con nosotros y le dio un poco a saber qué hace esta dirección, cómo se fortalecen las capacidades para el desarrollo humano y cómo se genera una política pública en este sentido. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Fernando, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar en contacto con tu auditorio, de poder platicar esta experiencia que se llama Programa Impulso a tu Desarrollo Social y Educativo, que es uno de los programas insignia del señor gobernador, el señor Miguel Márquez Márquez, es un hombre humanista, como ustedes bien saben, y que ha puesto en la política de gobierno del Estado gira alrededor de la persona en sí misma, en sus capacidades, en sus fortalezas. Y el programa socioeducativo se dedica exclusivamente a esta parte. Bueno, la idea que tenemos muchos del desarrollo social es que de repente son recursos económicos para familias, afectarse la pobreza, hay a veces críticas de que es un poco clientelar, de que la gente no se le enseña a pescar, sino que se le da el pescado. Pero parece que ustedes van en otro sentido, ¿no? Fíjate que en este caso en particular, y es correctísimo tu comentario, la política que hacemos en la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza el doctor doctor Jaime Ramírez Barba, y en la dirección que estoy, como te comentaba, que afortunadamente estoy dirigiendo, este programa se dedica única y exclusivamente a trabajar a la persona en su desarrollo personal. No hay apoyos ningunos de becas, no traemos en la cajuela del vehículo, les digo yo a las personas cuando voy con ellas, pues no traigo las becas, no traigo los apoyos materiales. Televisiones, de nada por el estilo. No hay nada de eso. Es una política, si me permites la expresión, no es política de pavimentos, es política de personas. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se logra que la gente se convenza de que esto puede ser útil para ellos? Cuando muchos, pues sí están esperando una despensa o alguna cuestión, ¿hay un cambio aquí de mentalidad? Mira, el programa socioeducativo nace como una estrategia, se piensa como una estrategia en gobierno estatal, con el objetivo de decir, en primer lugar, ¿cómo las personas pueden desarrollar su entorno, conocerse a sí mismas en su entorno personal? Después de que ya hicieron todo ese trabajo, de que le decimos a la persona en sí misma, tienes una dignidad, tienes una cuestión que no eres igual a nadie más, eres único en este planeta, en este estado de Guanajuato o en tu municipio en particular. Trabajamos con ellas en unos módulos, por aquí te voy a dejar una copia de los manuales que tenemos del programa. Trabajamos con algunas entidades educativas que nos permitieron llegar a este modelo de educación, que no es una educación formal, además. Son 24 sesiones de 90 minutos, donde invitamos a las personas a que colaboren con nosotros, a conocerse, como te decía bien, en el primer módulo de cuatro sesiones, a conocerse a sí mismas. ¿Cómo me conozco? ¿Quién soy? ¿Qué oportunidades? ¿Qué capacidades? ¿Cuáles son las cosas que tengo? ¿Cómo te reacciona la gente? ¿Alguien preocupado por las cosas elementales, por a lo mejor ir por el agua lejos de su casa o por las cosas de la vida? ¿Cómo se toma dedicarle 90 minutos a una reflexión, a la que además no están acostumbrados? Parece muy interesante. Debo decirte que los promotores, tenemos promotores en todo el estado, en el estado estamos llegando a los 46 municipios, a más de 600 comunidades. Para este año en particular, 2014, vamos a cerrar con más de 16 mil beneficiarios del programa socioeducativo que se están graduando. El próximo lunes, aquí en el municipio, en la comunidad del Capricho, vamos a tener alrededor de mil personas a las cuales les vamos a entregar únicamente un reconocimiento que asistieron al programa socioeducativo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a la gente le dices, miren, vamos a tener una sesión en la asamblea, le vamos a decir a la gente, vamos a darles este programa, vamos a trabajar con ustedes. Pues llega a la asamblea de 250, dependiendo de la comunidad, y platican con los promotores y les dicen, ya cuando les dicen es que no traemos la cobija o no traemos... Algunos se han de desencantar. Sí, pues algunos no prosiguen con el tema. Muchos más, en este caso el 85% de las personas beneficiadas del programa son mujeres, son las que se interesan por esa parte. Fíjate que en este caso en particular, pues las mujeres son las que están al pendiente de la casa, de los niños, entonces como que dicen, bueno, pues yo necesito esta parte para poder darle mejores valores a mis hijos, para poder darles algunos mejores consejos de educación. O sea, le ven utilidad. Le ven utilidad. ¿No les desertan? ¿Se mantienen? ¿En qué porcentaje? Mira, tenemos una... los números que tenemos en este año, pues alrededor de 100 personas que se inscriben al programa, 80, 85 están culminando el programa socioeducativo. Es decir, tenemos una ventaja de que la gente se interesa en el programa. Es una eficiencia terminal, digamos, alta. Bastante alta. ¿Qué materia es? Este de... aquí traes los manuales, ¿no? Los manuales, este que te comento. Para empezar, hay manuales para instructor y para alumno. ¿Cómo vivimos y cómo podemos cambiar? Esto habla de lo que dices, conocerse. Conocerse a sí mismo, empoderarse de tu persona, trabajar con los materiales, hay dinámicas, te conoces con el vecino, te conoces a ti mismo, ¿cómo sabes cuáles son tus limitantes, las formas en las que podemos hacer? Porque hay un manual de alumno y un manual de instructor. Debo decirte con mucho orgullo que en la dirección tenemos más de 456 personas que son promotores voluntarios, que no reciben un solo peso por replicar este programa, que se han puesto la playera del programa socioeducativo y que... Y que han dicho, vamos a dedicarle tiempo. Nosotros tenemos promotores en cada región del Estado, hemos dividido el Estado en seis regiones, entonces nuestros promotores no podrían llegar a los 16 mil que te estoy comentando, pues sería prácticamente imposible porque tendrían que dar muchas sesiones diarias. Y entonces... Se multiplica el efecto. Hay el efecto multiplicador es con diferentes líneas estratégicas, las direcciones de desarrollo social de los municipios, los DIF municipales, el DIF estatal, los centros gerontológicos, tenemos muchos adultos mayores que han tomado el programa y digo, aprender no tiene edad, esta es una parte que no tiene edad. ¿Qué sigue después de que de alguna manera se da una idea de cómo están, dónde están? En el módulo 2, que es Construyendo Puentes, que así se llama el módulo, este módulo está dividido en seis sesiones. Este de Construir Puentes, la intención es, a ver, después de que ya trabajamos toda esta parte de que ya me conocí, después de que ya dije, ok, ya tengo conocimiento de mí mismo, ya sé que soy una persona individual totalmente y que tengo mis ventajas y mis desventajas, pues me conozco con el entorno. Creo lazos con la familia, creo lazos con mis hijos, mi esposa, mi esposo, dependiendo de mi sexo, con mis vecinos, con mi comunidad. En la sociedad en la que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que pues de pronto hay distractores que te alejan de tu realidad. y lo que creemos en el programa y con la intención de este módulo en particular es vuelve a sentarte a la comida de sobremesa el fin de semana, vuelve a tu situación de que te pones a hacer la tarea con los niños, no le dices, oye, pues ahí pícale a los que tengan la posibilidad, pícale al internet a ver qué sale de la tarea, y ahí hay algunos buscadores que te dan ahí la información. Una integración. Sino que hay una integración. Estos puentes se construyen primeramente en el entorno familiar y comunitario después. Y después comunitario. En este caso en particular, cuando terminas este módulo, se le pide a la persona que está desarrollando el trabajo con nosotros que genere un inventario de necesidades personales, pero que puedan ser cubiertas por sí mismas. Que no estés esperando a que venga papá gobierno a tratar de solventarte esas necesidades, sino desde tu propia persona, yo cuáles son mis necesidades. Pero imagino que llega un momento en que sí les presentan algún tipo de requerimientos. Para allá vamos. No solamente de recursos, no se va a estar de atención, ¿no? Para allá vamos. A ver, siguen platicando. Después, en el módulo 3, que es Constructores del Cambio hacia la Felicidad, este módulo es el más largo del programa. Dura ocho sesiones. Como bien te decía, cada módulo son ocho sesiones. Por ejemplo, en este caso en particular, ocho sesiones de 90 minutos cada una alrededor. Pues aquí la intención es decir, ok, ya me conocí, ya generé los lazos con mis vecinos, con mis hijos, con mi familia, con mi entorno. Pues, ¿qué sigue? La felicidad. Les decía, les digo yo siempre, pues la felicidad no la da ni el mejor equipo celular o el mejor vehículo que podamos tener apartado, si es que lo tenemos o tenemos esa posibilidad, o la ropa de marca de moda, o los lentes. Bueno, que estamos en un entorno que además es complicado. Exactamente. Tenemos que trabajar con el entorno, el interior. La felicidad, las personas, la felicidad nace de sí mismo, de nosotros mismos. Uno nace de factores externos. Son importantes, pero no son lo más, no son lo necesario para poder tener felicidad. Nadie puede darle con lo que no tiene. Entonces, si le decimos a esta gente, oye, espérame, pues es que necesitas buscar tu felicidad en tener la mejor pantalla para sentarte a ver la televisión X cantidad de tiempo o porque necesitas tomar X bebida carbonatada o demás, pues eso no es felicidad. Sí es parte de un proceso, pero tu felicidad la tienes en base a tu propia perspectiva de la misma. Y en este caso en particular, este módulo trabaja todas, tenemos todas las dinámicas que trabajan en esta parte con las personas y que logramos pasar de estar esperando la felicidad por factores externos a buscar mi felicidad en mi propia persona. Sé muy bien que en este caso, en la sociedad, tenemos graves problemas. Las personas tienen problemas, pues quizás económicos, sociales, relaciones y demás, pero que no debían de influir o tratamos con estos elementos, con estas herramientas de que no influyan en su estado personal. De que al contrario, la gente diga en base a esto, pues yo puedo salir adelante a pesar del cúmulo de problemas que tengo. Y si yo te contara la gran cantidad de ejemplos en los que he tenido oportunidad de conocer en los grupos a los que he tenido la oportunidad de asistir, pues te das cuenta del cambio de perspectiva, de visión de las personas hacia su realidad a pesar de los problemas. Sería muy bueno platicar con algunos de tus alumnos destacados, ¿no? Mira, yo creo que si en un momento dado nos das oportunidad y en otra ocasión hay personas de aquí del municipio de León, de la región, que podrían bien venirte a platicar de viva voz, en primera persona además, de cómo les ha cambiado la vida este programa. Hoy, lo comento, venimos de Silao, de la comunidad de Comaniquilla, estuvimos con alrededor de 250 personas que se graduaron, ¿no? Y que culminaron su proceso educativo de varios municipios de la región, aparte de la comunidad de Romita y de otras 7, 8 comunidades del estado, de esta zona, y platican eso. Ellos se quedaron ahorita, que yo me venía para acá, aquí contigo el programa, se quedaron comiendo, festejando su graduación del programa socioeducativo, poniendo en... Y te dicen espontáneamente cómo se han sentido. Sí, las mismas personas dicen, oiga, pues muchas gracias que nos llevaron el programa, ojalá que podamos seguir trabajando con ustedes. Yo les digo, nosotros terminamos aquí, pero esto es un principio, es el principio del fin. ¿Y con qué concluyes? Concluimos con esto. Este se llama Organizándonos para asegurar nuestro plan de vida. El cuarto módulo de Organizándonos para asegurar nuestro plan de vida, consiste en lo siguiente. Son seis sesiones. Esas seis sesiones, lo que le permiten a la persona es decir, ok, después de todo este proceso, y prácticamente ya al final del mismo, ¿qué es lo que puedo hacer yo para mi futuro? ¿Qué voy a hacer con todas las herramientas? Y aquí es donde se requiere de pronto el tablar de algo con las instituciones, ¿no? Aquí es a esa parte, sí, ahí voy. Le pedimos a las personas primero que generen un plan de vida personal. El plan de vida personal puede ser, pues yo soy ama de casa y lo que quiero hacer es tener una mejor salud para mis hijos. Ah, bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Seguramente tendrás que buscar a alguien que te asesore en materia de alimentación o de salud o de deporte. Y entonces nosotros tenemos un área de vinculación en la dirección de fortalecimiento que después de que tú generas tu plan personal, le podemos decir a la persona, ok, esta es el área que te puede apoyar para buscar lograr tu plan personal, pero no esperes... Pero no planes comunitarios. Si estás propiciando la organización... Ahí vamos a esa parte. No esperes a que yo te lleve a la persona de la unidad de salud o de la Secretaría de Educación o del Educafim para la beca. Ve y toca la puerta porque en realidad el programa también genera... La intención es generar ciudadanos o personas autogestivas de su propio entorno. O si es el municipio, o si es el gobierno federal. Nosotros tratamos de vincularlos y decir, mira, este es el área a la que puedes dirigirte para lograr los objetivos que te propusiste en tu plan personal. Los planes comunitarios se dividen de varias formas. Hay planes comunitarios en los cuales, por ejemplo, la gente dice, a mí me gustaría tener mi calle más limpia. O que la pavimenten. O que la pavimenten. Pero para eso, por ejemplo, para tener mi calle más limpia no necesito que vaya el municipio a limpiármela. Ni tampoco necesito que vaya la dirección X de, no sé, de gobierno estatal o de gobierno federal a limpiármela. Tengo que salir los dos días o cada fin de semana a hacer un plan, ponerme de acuerdo con mis vecinos y decirle cómo le vamos a hacer. Déjame contarte una experiencia muy rápida. Hace unos 30 días estuve en una comunidad que se llama Rancho en Medio, aquí en Guanajuato capital. En la Sierra de Santa Rosa. En la Sierra de Santa Rosa. Nada más que no es el restaurante que está por ahí. No, no, no. Es una comunidad que está caminando como a 40 minutos, 50 minutos, porque son como 6, 7 kilómetros desde la carretera Santa Rosa hacia abajo. Puedes llegar en tu vehículo. Y su plan comunitario, hicieron sus planes personales. De hecho, Don Nebulogio, una persona que ya es, tiene como 67, 68 años, si no mal recuerdo, decía, nos pusimos a platicar, hicimos la asamblea comunitaria del programa y dijimos, pues que lo que nos hace falta aquí es energía eléctrica. Es una comunidad que está a menos de 20 minutos de la cabecera municipal ahí en Guanajuato. Y decía, pues el plan comunitario es que nos pongan la energía eléctrica. Y yo le comentaba, yo don Nebulogio, pero buscamos alternativas. Si de pronto no alcanza con los recursos para que ustedes tengan energía eléctrica, ¿cuál otra podría ser? Y terminaron haciendo el ejercicio de tal manera que, bueno, le buscaron tres, cuatro alternativas, energías alternativas, cuánto costaría, de hecho, por ahí se acercaron con un ingeniero, a ver cuánto costaría hacer el cableado desde la comunidad fulana hasta acá. Y ya le salió ahí las cantidades. Pero además, y en este caso, el enciado Marquez siempre ha sido muy insistente en esta parte, pues los ciudadanos también tienen que comprometerse. Y les decíamos, ¿y qué pondrían ustedes? Hubo una señora que me decía, mire, yo no tengo dinero, pero lo que yo le puedo poner es el alimento para las cuadrillas que vengan. Ah, caray, ¿segura? Sí, el alimento para que se pongan a trabajar. Los señores dijeron, nosotros buscamos la manera de apoyarlos también a las cuadrillas. O sea, hay esa parte de la corresponsabilidad social. ¿Van de? Sí, se va a hacer este proyecto. Fíjate que lo vamos a vincular con la Comisión Federal de Electricidad. Desafortunadamente, CFE, bueno, tiene políticas, hay políticas para esta parte. Son 13 familias. Entonces, financieramente hablando, es algo complicado. Pero nosotros vamos a tocar la puerta junto con ellos, pero les hemos dicho, haganlo. Bueno, pero ya el avance de que lo planteen y de que se organicen, y a lo mejor vayan y te reclamen si no cumplen. En una de esas, pues sí me van a ir a reclamar, me van a decir, oiga... Ningún riesgo de que este tipo de trabajo y este apoyo tenga desvíos electorales, de que de repente algún promotor diga, oigan, voten por el PAN o cosas por el estilo. Mira, este, ¿qué es la instrucción del señor gobernador? Porque se generan liderazgos en el camino, ¿no? Aquí lo que estamos planteando es precisamente una sociedad sana. Y una sociedad sana empieza desde que nosotros, que tenemos el privilegio de ser servidores públicos, independientemente de nuestras filias o nuestras fobias políticas, pues le demos certeza y resultados a los guanajuatenses, del signo que sean. Aquí, aquí, a nuestros, les digo yo a mis chicos, a mis compañeros de trabajo de la dirección, yo sí les hemos pedido esa parte, que independientemente de los liderazgos que se puedan ir generando, tenemos que dejar, porque lo hemos dicho, te lo decía yo en el primer módulo, las personas son libres desde su ámbito personal y no podemos tratar de influir en una u otra vía. Oye, te agradezco mucho la información, vamos a seguir platicando y también si invitas luego a alguno de los ciudadanos que han participado y que han visto cambiar su vida, nos gustaría mucho platicar con él. Con todo gusto, Arnoldo, yo te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo, con tu auditorio, de estar platicando el programa de su educativo, ojalá que haya gente que después de que vea la transmisión... Tomás, dime ya rápidamente si alguien se interesa por participar, Miguel Ángela, ¿dónde puede pedirlo? Mira, lo traigo aquí anotado. Nosotros estamos en la calle 5 de Febrero, número 8, en Silao. Ahí están las oficinas de la Dirección de Fortalecimiento, al teléfono 472-722-3453. Estamos en los Centros Impulso Sumar, aquí en León hay tres. En todo el Estado, en los Centros Impulso se pueden acercar, en las Direcciones de Desarrollo Social, tenemos convenio con todas las Direcciones de Desarrollo Social del Estado, con todos los municipios del Estado. A los Centros Gerontológicos también se pueden acercar a preguntar por el programa. El programa no tiene un costo, no cuesta un solo peso ninguna de estas capacitaciones, para que después... Nomás hay que comprometerse. Nomás hay que comprometerse. Y si usted usted tiene que comprometerse... Mínimos de gente. Cuando menos 10 personas por grupo, cuando menos. Vamos a seguir platicando de esto, porque ya los tiempos se nos vienen encima, pero me parece muy interesante todo lo que nos platicaste, creo que quedó muy claro y seguimos en el tema, ¿te parece? Arnoldo, muchas gracias por la oportunidad. No, a ti, a ti, Miguel Ángel Morales Abonce, Director de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Humano, ¿así es? Así es. Porque lo mencionaste de otra manera, socioeducativo. El programa se llama Programa Impulso a tu Desarrollo Socioeducativo. Ese es el programa. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar. Después de esto, vamos a platicar con el diputado Luis Felipe Luna Obregón del Congreso Local. Regreso.